Hola Vic, ¿qué andas haciendo hoy? Pues mira, aquí voy a cambiar estas chinelas que es costura a mano Órale ¿A poco se puede cambiar esta pieza? Claro que se puede Claro que se puede Entonces Vic, pues vamos a ver un poco el trabajo creo que allá tienes un adelanto, ¿nos los puedes enseñar? Mira, aquí ya aquí tengo una parte y así es como queda Órale Ya, ya, ya Bueno, reemplazaste la piel, ¿no? Así es Bueno, pues te quedaron de lujo, Vic Amigos, pues quédense en el video quédense en el video para ver cómo el maestro Vic logra hacer este cambio de chinelas de esto, vamos a pasar a esto y con costurado A mano A mano Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues miren, nos trajeron esta chambita muy especial Es la llamada chinela, ¿no? Pero por lo general, pues como tú puedes darte cuenta siempre le hacemos las chinelas a los tenis Pero mira, ahora le vamos a hacer la chinela a estos mocacines que dice el señor que tienen bastantes años con él y que ya no encuentra este modelo que lo descontinuaron y pues bueno y nos vio en las redes sociales y pues se dio a la tarea de venir hasta por estos rumbos para que le hiciéramos esta chambita vean aquí con pielecita auténtica pielecita original de, esa es de ternerita esa ternerita es una chulada para trabajarla porque está delgadita y muy maleable pegamento chingón protagonista de casi casi todos nuestros videos al escenario entonces mira aquí se le puso la chinela y se le volvió a poner esas piecitas que van atrás para darle cuerpo para darle forma y pues bueno es importantísima para que quede bien cuadradito aquí el maestro Víctor se va a aventar la chambita y se va a aventar la obra de arte vean que bien le van a quedar aquí mira esta ese pequeño antifaz que lleva ahí el empeine de la chinela aquí el Jordi está muy alegre echando un cumbión bien loco ¿a poco o no? bueno pues miren ahora esta tarea que es una tarea ardua pero bueno es hay que irle haciendo todas las perforaciones aquí a la chinelita para posteriormente echarle esa costura que la verdad va a estar de miedo claro que sí ahorita vas a ir viendo como lo vamos a ir haciendo la cosa que estos zapatos queden super mega originales para que veas que ni se va a ver es más ni se va a dar cuenta el señor que los renovamos tan padrísimamente bueno hay cosas que se pueden hacer más padres que otras mira ahí te va montada la chinela y vámonos costura a mano papá puntada por puntada eso es muy importante para que quede lo más original lote que se pueda la verdad estuvieron medio tedioso más que nada ahí el maestro Víctor se estuvo un buen ratote vio un cachote de un episodio muy largo de su de su de su novela que está viendo últimamente ahí en la en su en su monitor que tiene y pues órale mira nomás se aventó uno se aventó el otro cosiéndolo minuciosamente y pues la cosa es que quede chévere claro que sí acuérdate que estamos en la alcaldía Magdalena Contreras al sur de esta bella y gran y contaminada y ciudad de México aquí tenemos un horario de nueve y media de la mañana a nueve de la noche entre semana y el sabadito mira nomás que chulada ay papá aparecen nuevos la verdad quedaron padrísimos super padres y ahora vamos a echarle con la 29k71 su buena costura para que quede bien este cliente va a venir y ni se la va a creer que va a estrenar zapatos nuevos porque estos este modelito como él nos mismo nos comentó ya pasó a la prehistoria pero aquí le volvimos a dar vida chulada de chulada ahora le vamos a poner la llamada media suela la llamada doble vida para que sea antiderrapante y por supuesto sea un calzado muchísimo más durable porque ya le habían puesto esta media suelita pero la verdad se la pusieron ahí medio chafita pero ahora se lo vamos a poner de un súper mejor material a ver vamos a darle aquí al buen magazo las tapas y le habiendo todo el material para que quede lo mejor que se pueda casi casi como nuevos estos zapatos volverán a durar bastantes añitos más pues bueno ahora le vamos a poner la llamada doble vida esta doble vida a mí me gusta mucho debido a que no hay zapatos que están como un poco desgastados y que no es siempre necesario cambiarle la suela corrida entonces en eso se requiere o sea lo que se recomienda es la doble vida o simplemente para darle mucho más durabilidad a tu calzado o que lo sientas resbalosos que le pones la doble vida y mira te van a durar mucho más van a ser antiderrapantes y súper padrísimos pegamento chingón protagonista de casi casi todos nuestros videos órale a chambear nuevamente este pegamento de veras que como te digo me gustaría que mencionaran por ahí donde no usamos el pegamento chingón porque casi casi salen todos los videos es nomás quiero mandar un fuerte saludo al jabalí el jabalí que es nuestro fan y queremos mandarle un saludo y un abrazo y que bueno que nos ve que nos sigue él y toda su familia un saludo muy especial al buen jabalí pues vean aquí el maguito como va haciendo todo el corte lo que viene siendo la doble vida muchos de estos productos que tenemos aquí en la reparadora nos surten de nuestra distribuidora de confianza distribuidora Joprisa que por supuesto le quiero mandar un saludo muy afectuoso al buen Gerardo García vendedor estrella de esa marca sale entonces un saludote a Joprisa que por cierto aquí te vamos a dejar por abajito sus sus teléfonos y ellos tienen una gran variedad de productos para la reparación del calzado bueno pues ahora mira para mayor durabilidad mayor firmeza le vamos a poner su super costura con la máquina lock stitcher de esta manera va a ir quedando bien pegadito bien cocidito y por supuesto que van a durar muchísimo más zapatos más tiempo estos zapatos ya tiene estos zapatos yo creo que tiene unos 15 años chambeando y yo creo con esta super arregladona que le dimos van a durar otros 15 años más debido a que son de plástico ven esa clavera esa clavera me encanta porque es muy antigua y pues bueno ahí tienes toda tus variedad de clavos clavos 7, 15, 8, 20, 9, 25 con o sin cabeza clavo a estrado clavo de pulgada y media que es lo que más se usa aquí en la reparación de calzado y la verdad vean que bonita se ve y eso que chambea del diario ya de tener está como unos 40 años y la verdad no sé cuántos años pueda durar más pero un chorro no, no, no de años bueno entonces vean aquí el buen el buen mago como lo va haciendo le está puliendo el canto le está puliendo la tapita ahí de un lado y del otro ahí le está puliendo ahí en el entranque en la zona interior del tacón le va a estar quitando la rebabita y ahora le conoce super lijas color azul que si tú eres reparador de calzado te recomiendo que consigas esta lija es muchísimo más más durable es un poco más cara pero también mucho más durable vean aquí el pedrito está chambeando aquí le está poniendo esta 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 protección para hacerle la llamada paloma estas van a ser unas suelas corridas de cuero en bota son las que te digo que cada vez son ya más difíciles que encontremos zapateros que hagan esta chamba pero mira aquí la concentración del buen pedrito ni siquiera nos voltea a ver porque quiere que estas botas le queden bien padrísimas ya le echó su acabado estein y toda la cosa que se está luciendo se está puliendo porque quiere sacar 10 en su entrega de suelas que el maguito agarra y se pone a calificarlos mira quedaron bonitas las de mantarraya chulada de chuladas por supuesto todo el trabajo hecho aquí en reparadora de calzado el cometa ahora le vamos a poner su tinta de la marca Paxa por supuesto patrocinador oficial y órale bueno pues ahora vamos a echarle su buena pintura su buena tinta de productos Paxa ya sabes patrocinador oficial y ámonos recio vea aquí el buen pedrito ya está acabando para entregar estas botas vaqueras que la verdad las dejamos como nuevas vean este trabajo me encantó quedó padrísimo vamos a ponerle su perfumito sus hormas y ámonos listos para entrega antiderrapante total pues amigos muchas gracias por seguirnos y les recomiendo que nos vayan a seguir en tiktok reparadora del cometa tv nueva página con contenido exclusivo aquí les dejo el screenshot del perfil váyanos a seguir porque por allá vamos a estar activos activos tirándoles muchísimo contenido todo Gracias por ver el video.